¡Sin Filtros! ¡Sin Filtros! Hemos instalado un arte escénico nuevo en Chile Y ha sido harto esfuerzo también ¿Quién ha estado ligado al mundo de la cultura? Es el señor Shai Agosin Emprendedor, productor, ex animador de televisión También presidente de la Comunidad Judía de Chile En algún minuto actualmente es candidato Por el Distrito 12 Shai, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá Muchas gracias Iván por esta tremenda invitación Gracias a todos Y Ale, mucha suerte para lo que viene también Qué bonito Parte de las campañas Ya están en la calle No, 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 si sé Digo que como que parten las campañas Y hay un momento donde ya Se puede dar a conocer lo que uno está haciendo Y todo aquello Les estoy dando un pase para que digan más Sobre sus distritos Pero bueno, lo perdieron Vamos de inmediato a lo que nos convoca Bueno, ustedes escucharon parte de la conversación Que teníamos con el panel Y quisiera partir contigo Alejandra ¿Es el acceso a la cultura Una suerte de placer burgués hoy día en Chile? ¿Hay una dificultad o hay cortapisas Para que el gran público O la gran mayoría Acceda a instancias Donde se consagre la experiencia cultural O la cultura? O sea, sí Por cierto que sí El acceso es limitado Muchas veces es caro Si bien es cierto Tenemos una estructura cultural Estatal Que ha ido creciendo con los años Pero todavía es muy precaria ¿Cierto? Con muchas falencias No solamente en relación Hacia el sector Sino que también Hacia el acceso Pero también Y entendiendo un poco Lo que se hablaba al inicio De esta conversación A mí me parece importantísimo Poder resaltar Que esta constitución Tiene que garantizar El arte y la cultura Como un bien público Como un derecho humano Solo así Con ese gran paraguas Porque tiene que ver Más allá de los sueños Magdalena Sino que tiene que ver Que efectivamente Esta constitución Garantice En sus derechos fundamentales ¿Cierto? Las cosas que no puede No tener Y donde la gente No puede tener Desarrollo, acceso, etcétera Entonces Efectivamente Cuando hablamos de arte Hablamos de una manifestación De la cultura Por cierto La cultura lo es todo Entonces no solamente El acceso a la creación O el acceso a ver arte Sino es como las comunidades Como el tejido social Es capaz de generar Sus propias culturas Y hablamos de culturas En mi campaña Nosotros hablamos de Por las culturas transformadoras Porque de alguna manera Las culturas son las sinergias De las organizaciones sociales De las localidades De las comunidades Y ese espacio Tiene que estar garantizado Y tiene que estar garantizado Desde que la persona nace Hasta que termina su vida ¿Tendría que estar compartiendo Un lugar, por ejemplo Con el derecho a la vivienda A la educación? Sí, un bien público Y un derecho humano ¿Qué piensas, Shai? A ver, yo En lo personal Creo en las constituciones Más mínimas Creo que la constitución Tiene que ser un marco De trabajo Y tenemos que dejar A las leyes A los reglamentos A los artículos Y en este caso A las políticas públicas Yo creo que Es fundamental entender Que la cultura Es parte de la educación Y la única forma Que nosotros vamos A lograr El desarrollo Total de nuestro país Va a ser a través De la educación Cuando nosotros Equiparemos la cancha Y tengamos Toda nuestra gente Con las mismas oportunidades Se va a lograr Y la cultura Es una parte fundamental Yo entiendo Que aquí Como decía Magdalena antes Tú lo dividías Como en dos áreas Pero la cultura en general Es algo Que está en toda la vida Está en todo Y es por eso Que tenemos que abrir Los espacios públicos Como decía Javier Tenemos que hacer Muchísimas cosas En lo personal ¿Por mi presencia Que tú planteas No da como para Una consagración Más explícita A nivel constitucional Eso que está En todos lados Que tú dices ¿No debiera tener Quizás un espacio De privilegio O estar al lado De derechos fundamentales? En lo particular En el artículo 19 Hoy día está consagrada La educación Y a lo mejor Me van a decir No, que resulta Que la educación No es lo mismo Yo creo que sí Yo creo que este Es un país multicultural Tenemos mucho Que aprender Para dar En el caso mío Por ejemplo Yo me dedicaba A lo que era El edutainment Que es educación A través del entretenimiento Es algo que está Muy poco desarrollado En nuestro país Entonces Hay muchas formas De lograr Que la gente Pueda de alguna forma Avanzar En temas culturales Y te digo No es por ser majadero Pero lo digo siempre La única manera De llegar al desarrollo De nuestro país Es a través De la educación Pero si la cultura Está en todos lados ¿Por qué no todos Pueden acceder De manera igualitaria A la cultura? Algunos tienen Más capacidades de acceso Y otros menos Capacidad de acceso No, eso yo creo No, a ver Perdona, no Yo creo que tienes Toda la razón Hoy día Chile El 0,3% Del presupuesto nacional Se usa en cultura Es una vergüenza Este año se aumentó Un 11 Pero sobre Pero perdona Alejandra Hubo sumas Que no fueron ciertas Tiene que ver con Está bien Pero a lo que voy Principalmente Principalmente Perdona Déjame terminar A mi idea Principalmente Lo que tenemos Que entender Que el 0,3% Del presupuesto Nacional para la cultura Es una vergüenza Es decir Somos el último país En la OCDE Nos hacemos llamar País OCDE Y resulta que tenemos El mínimo presupuesto En ciencia y tecnología Tenemos el 0,4% El menor El menor De toda la OCDE Y la única forma De lograr el desarrollo Es con ciencia y tecnología Alejandra ¿Tú querías apostar? Es que aumentó Un 11% Pero es de 0,3% No sé cuánto es eso Llegó a un 0,36% Eso Llegó a un 0 La ONU Dice que Para un buen desarrollo Cierto De las artes Y de las culturas Se requiere un 2% El presupuesto De una nación Bueno En estos últimos 30 años Creo que lo que más ha habido Se acercaba a un 0,5% Entonces es muy mínimo También para el desarrollo Y bueno Tenemos un ministerio De las culturas Las artes Y el patrimonio Bastante joven también ¿Cierto? Una estructura muy débil Todavía Pero débil también Porque no solamente Porque tiene un presupuesto débil Sino que débil también Porque hay una concepción Política Social Y cultural De entender el desarrollo De la cultura Mínimo Básico Básico Generando solamente acceso Y no generando tejido social Para desarrollar el arte De la cultura Y estoy de acuerdo contigo Que la educación es básica Y es prioritaria Para el desarrollo De un país De un pueblo Eso nadie lo podría negar Y la educación Por cierto Es una manifestación cultural Entonces efectivamente Para mí es evidente Y lo voy a pelear a fuego Si llego a ser constituyente Y si no también Porque creo que Todas las chilenas Los chilenos Los habitantes De este país Necesitamos estar ahí Afuera del Palacio Pereira Todo este tiempo Que se consagre Esta nueva constitución Tenemos un proceso hermoso Tenemos una oportunidad Maravillosa Que no nos podemos farrear De efectivamente Tener un país más justo Más equitativo Más digno Y tenemos que hacernos cargo De aquello Pero mira El tema yo creo Yo trabajé En la ley antidiscriminación Fui uno de los redactores Fundé País Diverso Que juntamos muchas minorías Como una forma instrumental Para lograr La ley antidiscriminación Y eso fue lo que me motivó a mí A estar hoy día En la constituyente Yo no vengo del mundo de la política Es primera vez Que me enfrento a esto Y lo que sí me di cuenta Que en Chile Discriminamos muchísimo Discriminamos En educación En cultura Discriminamos en salud En pensiones En muchísimos ámbitos Pero también A su vez Tenemos que permitir El desarrollo De los empresarios Del pequeño empresario Del emprendimiento Creo que nos falta De alguna manera Mirarnos a los ojos Los chilenos Y ser capaces De construir esta constitución Entre todos Pero te parece Que si se consagra Un derecho a la cultura O de mayor acceso A la cultura De alguna manera Está en contraposición Con la actividad Empresarial Ligada al mismo mundo No En lo más mínimo Yo en lo personal Tuve la suerte De trabajar Durante alrededor De 25 años En edutainment Ya yo Hacía los típicos Dinosaurios En la estación Pero también Hacíamos tesoros De Egipto Una exhibición De ese tipo También Sobre guerreros Diferentes tipos Hicimos temas Sobre los derechos Del niño Con la UNICEF Muchos eventos Y el Estado También te apoya Te apoya Con la exención De IVA Por ejemplo Que es una trampa Porque de alguna manera Si te va bien Logra la exención Y perfecto Pero si te va mal Pierde plata Pero necesitamos Mejores políticas públicas Definitivamente Pero creo que No debe estar consagrado 100% Mira Está demostrado Empíricamente Que los países Que tienen Largas constituciones Y pesadas constituciones Son los países Con mayores dictaduras Por ejemplo El caso de Venezuela Es decir Los países Que tienen Constituciones más mínimas Como es Estados Unidos Que es una de las constituciones Más antiguas Y es que no La más antigua Funciona mejor Porque dejas el tema A las leyes Nosotros tenemos que pensar Hoy día En una constitución Para 50 años No, perdona Para 50 años No Para 5 años Y para eso Tenemos que tener Una constitución Que nos permita Ir cambiando Nuestra forma De ver las cosas ¿Pero tú crees Que consagrar El derecho a la cultura Nos podría llevar A una dictadura? No, me quedó claro eso ¿Por qué consagrar En el dictado? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver consagrar? A lo mejor no Cuchaste la pregunta Es que es una relación Estamos discutiendo De cultura Y dijo que consagrar La cultura Ampliar la lista De derechos No, no, yo creo Que no escuchaste Lo que me preguntó Iván A lo mejor eso fue Porque No, sí, lo escuché Perfecto Entonces, claro Te saltaste Yo te quiero felicitar Porque acá Obviamente Estamos hablando De constitución Y vienen todos Los candidatos Y yo entiendo A poner todos Sus sueños De nuevo Perdón Por la palabra En esta conversación Que obviamente Va a ser una conversación Al final Inspiradora Me imagino Para todos los que van a estar ahí Pero tú has sido valiente Y has dicho Oye, no me parece Que la cultura En este caso Tenga que estar consagrada Como un derecho constitucional Como un derecho social Es que yo creo Que tiene que estar Consagrada la educación Y para mí En la educación No está común Lo que tú estás haciendo Perdón Pero ¿Cómo garantizas Que si consagras la educación Que por cierto Tiene que estar Porque obviamente Un bien común Es un derecho humano ¿Cierto? ¿Cómo tú garantizarías Entonces Que la cultura Estaría asociada A la educación? Mira, primero Tengo que pensar Que Chile Ha firmado muchos Tratados internacionales Con respecto a derechos humanos Y están consagrados En esos tratados También Bueno, pero están consagrados El acceso a la cultura Pero insisto Finalmente Como planteabas tú antes Puede ser letra muerta Lo que tenemos que preocuparnos Es de aumentar El presupuesto en cultura No puede ser Que tengamos Es decir Lo que planteabas Al principio Oye, tenemos que llegar No un 2 A un 4% Por supuesto Si, 2 el mínimo Pero tú necesitas Perdón Sí, sí Perdón Dale Javier Sí, sí Dale Bueno, es que Son varias cosas interesantes Yo creo que el vínculo Entre educación y cultura Es algo que Que me gustaría tocar Pero un pequeño comentario antes Yo creo que una constitución mínima O una constitución máxima No son garantías De hecho Ni parlamentarismo Ni presidencialismo Son garantías De ningún tipo de proceso Si uno lo mira detalladamente China vendría a ser Una suerte de parlamentarismo Y no es garantía De que sea más democrático Que otros países presidencialistas Que es lo que sí es garantía La legitimidad social Del proceso institucional Y en este momento Lo que está pidiendo la sociedad Para legitimar el proceso institucional Es que estos sueños Ingresen en el texto Entonces cuidado Cuidado con que Desde las élites Nosotros vengamos a decir No, 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 no Constitución corta Constitución corta Porque lo que la calle Nos está pidiendo Es que hagamos lo que ellos quieren No lo que nosotros queremos Y sin eso Sin ese influjo social No vamos a tener Un proceso legítimo Esa es Yo creo la garantía Pero ahora Respecto de educación Y cultura Yo estoy de acuerdo Cultura y educación Están altamente ligados Y voy a ponerle un apellido Yo creo que la cultura popular Surge necesariamente De que existan espacios populares Que tengan capacidad De producirla Pero yo te leí en una entrevista Chay Hace poco Que tú creías que la educación Debía tener espacios privados ¿Cómo funciona? Porque privatización Es segregación Privatización Es que los que tienen más Van a poder acceder a más cosas ¿Cómo funciona Esta idea De vincular La educación y la cultura De manera Que no segregue Si es que Apoyas también Una educación privatizada Lo que pasa es que Yo creo que hay que emparejar La cancha hacia arriba No hacia abajo Porque tú planteaste algo Que es bien interesante Lo que dijiste entre líneas Que la educación De alguna manera Pública Es de menor calidad Hoy día Es de menor calidad Pero no tiene que ser De menor calidad Tiene que ser De mejor calidad Cuando tú vas A un país desarrollado La gente pelea Por los colegios Públicos Y cuando quieres Educación privada Por temas religiosos Por temas culturales Tienes el derecho A acceder a eso Un commodity No, no es un commodity No es un commodity Pero es una forma Pero es una Es que esa es la diferencia Yo no creo que es subir Es tener la opción De elegir Las personas Tenemos que tener La opción De elegir Pero tenemos que emparejar La cancha hacia arriba 100% De acuerdo contigo Y lo otro Perdona Para tomar el punto Que dijiste al principio Efectivamente Nosotros tenemos Que escuchar a la gente Pero lo que no podemos hacer Que lo he visto mucho Es mentirle a la gente Y decirles que con la constitución Se va a arreglar todo No señores La responsabilidad Es de todos los chilenos Que después Hagamos buenas leyes Buenas políticas públicas Para que de una vez por todas Nos preocupemos De la gente de verdad Yo creo que la gente Está aburrida De los políticos En general En general Porque justamente Prometen el cielo Y el moro Voy con Pancho Y luego voy contigo Alejandro Me parece que el tema De los sueños Es un temazo Que hay que tocar Porque estamos generando Altas expectativas En la sociedad Que con este cambio Constitucional Van a mejorar muchas cosas Y en la práctica Puede ser que así no suceda Y aquí lo vemos también Con todas las de educación Vinculadas a la cultura Que en nuestra constitución Eso al menos Ya está como principio garantizado Y te das cuenta Que es la de la muerte Se dice en el artículo 19 Númeral 10 Que el Estado debe propender A fomentar la cultura Y su desarrollo Y en la práctica Vemos que el Estado En esta materia No tiene una gran influencia Sino que son precisamente Los privados Los que están llevando La batuta en esta materia Y son los privados Los que están otorgando Servicios culturales Es por ejemplo Fundaciones Que están haciendo la pega Y cuerpos intermedios En general Conos y fines de lucro Ya podemos discutir eso aparte Sacar a los privados De cualquier tipo de mercado Es imposible Yo de verdad creo Que no va a pasar nunca Porque el criterio No hay que saberlo Bajo ningún respecto Pero el criterio De realidad Es que siempre Los privados Van a tener que conjugarse Con el Estado Y a mí eso es lo que me interesaría Que debatamos ahora ¿Cómo generamos Ese vínculo privado estatal Que nos permita llegar A la cultura A todos los aspectos De la sociedad Sin caer en esto De que unos son malos Otros son buenos Trabajemos conjuntos Acá se puede hacer Alejandro Aquí lo más importante Entender también Cuál es la constitución Que nosotros queremos Escribir ahí Y ahí lo primero Y lo que garantizaría Todo en el fondo Es que no sea Un Estado subsidiario Sino que sea Un Estado garante de derechos Y con un Estado Efectivamente Robusto Y no hoy día Que es un Estado minimizado Donde le entrega El rol A los privados De derechos fundamentales Entonces Partiendo por ahí Ese es como El primer gran paraguas ¿Cierto? De una constitución Que tiene que ser Garante de derechos sociales Y yo quiero insistir En que la cultura Y el arte Efectivamente Tiene que ser Un bien público Tiene que ser Un derecho humano Para poder Robustecer La estructura estatal También Para poder generar Aporte Al tejido social Y para que efectivamente El arte No sea solamente Un espacio de acceso Sino que también Sea un espacio De construcción De los pueblos También finalmente Eso es lo que va Generando Oye perdón ¿Puedo hacer un comentario? Lo que pasa es que Es interesante Plantea un Estado Más robusto Yo creo Que lo que se necesita Es un Estado Más eficiente Más que robusto Necesitamos Un Estado Fiscalizador Que promueva Que promueva Que promueva De alguna manera Fiscalizar bien Al empresariado Fiscalizar bien El emprendimiento Pero no podemos Aborcar La gente está cansada De pagar al Estado Y esto de hacer Un Estado más robusto La verdad que Yo no lo comparto Creo que hay que hacerlo Más eficiente Mayor meritocracia Perdona Pero el Estado El que tiene que hacerse Responsable a las personas Que nacen y mueren En este país No los privados ¿Y por qué Esa vinculación De público con estatal? No puede delogar No estoy diciendo Porque ahí se está confundiendo Me gustaría que lo No, público Público Pero lo público ¿Es un mismo estatal? O yo por ejemplo Como privado Puedo otorgar un servicio público Por supuesto que como privado Puedo otorgar un servicio público Yo no estoy diciendo Nadie, nadie Perdona Pero nadie en este país Nadie Que yo conozco Está diciendo hoy día Que lo privado Tiene que morir Y no tiene que existir Y tampoco lo estoy diciendo En el sector de la arte Y las culturas Lo que yo estoy diciendo Simplemente Es que el Estado Debe garantizar El arte y la cultura Como un derecho humano Como un bien público Para el desarrollo De las personas Mira yo vengo Como Chay habló Un poquito de su pega Yo voy a hablar Un poquito de la mía Solo para decir Que en estos 26 años El Circo del Mundo Ha trabajado con Miles de niños Niñas y jóvenes De diversas vulnerabilidades Y hemos visto Como a partir De un proceso artístico De un desarrollo De participar De ser parte Las personas finalmente Terminan siendo Protagonistas De su propio destino Y haciéndose cargo De sus propias vidas Y eso tiene que ver ¿Por qué? Porque el arte y la cultura Efectivamente Generan a las personas Pensamiento Pensamientos críticos Proactividad En fin Una serie de cosas Que hacen finalmente Un mundo mucho más feliz Y al final Eso es lo que todos queremos Vamos a seguir debatiendo Y conversando Hablamos del acceso a la cultura De la cultura De las culturas Parte de la conversación También sin lugar a dudas De hoy en Sin Filtros Conversamos con Alejandra Y con Chay Candidatos a la convención Constitucional Llegó a Chile La primera cadena De hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger Las mejores hamburguesas De carne angus Natural De la más alta calidad Libre de hormonas Antibióticos Y esteroides Además con la Mejor digo Hamburguesa vegana La Impossible Burger A base de plantas Y raíces Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Omnium Nos sigues en Instagram Arroba Bite Me Organic Burger Y también saludamos al espacio que consagra y que conserva la mayor cantidad de candidatos para tu información Porque para estas elecciones no solamente elegimos convencionales constituyentes como quienes nos acompañan el día de hoy acá Si no también compiten alcaldes, concejales y gobernadores regionales Ya están haciendo campaña En la www.ciudadanoempoderado.cl Accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito Un detalle de las ideas que encarnan Y también reseñas biográficas de cada uno de ellos Vota informado www.ciudadanoempoderado.cl Es muy probable que las biografías o parte de las biografías de nuestros candidatos que nos acompañan en el día de hoy Ya sean parte del catálogo de www.ciudadanoempoderado.cl ¿El agua? ¿Cómo está rica? Buena Agua a las tinajas Es que es alcalina Es alcalina muy bien Me hace la mención Magdalena Viler Es agua alcalina justamente Agua a las tinajas nos hidrata al fragor del debate La pausa y seguimos Ya volvemos Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Desde sitios de e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto sitios financieros Soho Diseñando experiencias Tras Tras